Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 5 por 8, 40, baja el menos, ahora 2 por 2, 4, y ahora los de abajo, 2 por 8, 16, restamos arriba, 40 menos 4 es 36, listo, ahora debajo 16. Ahora, ¿se podrá simplificar esta fracción? Sí, ¿verdad? Porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, pero también se pueden entre 4, así que entre 4, 36 entre 4 es 9 y 16 entre 4 es 4, 9 y 4 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso termina ahí.